La artillería que hemos traído y si, porque no has visto antes que hemos hecho esto a un puente de drones, Maru. Son cuatro drones. Llegamos probando cosas desde que os habéis ido, pobrecito. A ver, esto es tú. No sube. ¿Qué? No. A cogerlo bien. A micro inminente en la zona. ¿Por qué? Pero no está a tope de su vida, ¿no? Está en ello en tu pantalla aún. Joder. ¿Qué? Pero ¿y ese salto? Uno de esos he hecho yo atravesando un... ¿Qué cojones? Mira la moto, que yo la veo en el suelo. Joder. Vale, vale. Mierda. Hola señora, casi muere por una moto. Sí, bueno. Sí, voy a probar. Es que me quedo hiper estuque, ¿eh? Nada más dejarla aquí. Me voy, me voy a la puta. Salto. La sincronización está fatal. Ya lo veo ya. Vale, prueba ahora. Ya la coloco. ¿Estás subiendo tú? ¿Por qué yo no? Sí. Lentamente. Lo sé. Pero que no estoy subiendo yo, que he subido solo. Ah. ¿Qué me pasa? Que funciona sola, ¿eh? Bueno, se empuja. Olo, ha saltado algo por ahí. Uy, lo que me pasó. Y... Un poco más. Vale. Ya está. Vale. Prueba a subir todo lo que pueda, así luego ya avanzamos. A ver si no caigo. ¿Cómo? Sí, pero no. Pasa nada. La rueda de delante. No, no, no. Solo encargate tú y yo voy directo para arriba. Yo lo intento, pero... Es que maniobrar aquí es imposible. Ya cuando estés quieto maniobro, porque si no la voy a liar. Vale. Eh... Hasta aquí porque me quedo sin alcance. Vale, vale. Vale, pues... Avanza como puedas. Un poquito, un poquito. Suave, suavecito. Cuando estemos encima de la zona... No. Espera, espera. Frena, frena. Estoy quieto, loco. Vale, ya está. Vale, que... ¿Encima de qué zona debemos estar exactamente? Yo seguiría, porque yo creo que va a haber pared invisible incluso ahí. Vale. No sé qué estamos haciendo. Sí, 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 sí. No, aquí encima no hay. Debería... a ver... ¿Me intentas bajar donde los...? ¿O cómo lo hacemos? Puedo bajar. A ver. A ver, es que creo que donde hay muro es justo en el rayajo amarillo ese, ¿sabes? Sí. Empieza el muro. Entonces, igual, si nos ponemos encima y bajamos... La... Sí, sí, la moto... Me está dando un miedo. Estoy quieto, loco. Avanza un poco más. Avanza un poco más y bajas. Cuidado, cuidado. Sí, ya está, ya está. Pero todos los drones sí que... O sea, para los drones no hay pared. No hay pared, no. Solo para la moto, por alguna razón. Supongo que lo han hecho porque no quieren que metas la moto en la esta, pero... ¿Por qué? Es la cuestión. ¿En qué afecta? Si simplemente subirías con la moto y ya está, no sé. No veo nada raro. Vale, igual... Sí, igual. Vamos a bajar o... Sí, sí, sí. Empieza a bajar, a ver si... Sí. Voy a bajar lentamente porque igual salís volando. Ahí hay pared aquí para mí, ¿eh? Échate un poco hacia la derecha. O sea, a la derecha. Vale, este güey, un momento. Me está abetizado ahora. Sí, sí. Es que me ha rebotado un poco, pero... Ya está. O sea, hemos bajado justo al borde. ¿De dónde...? Vale, vale, vale. Igual baja más. A ver si soy capaz de llegar al suelo. Eh... Vamos. Vamos. A no ser que ese sea el cuadrado exacto de... ¿Sabes? Ese cuadrado gris. Que sea eso donde está el muro. Estoy abajo del todo, ¿eh? No puedo. Ya, ya, voy a bajar. Voy a bajar. ¿Qué es que me da? Dime. Vamos, está adentro. Está adentro. No. No me deja montar. Sarf. No puede ser. Te ha salido una E ahí, pero... Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. Pero... Ahora... Ahí... ¿Vamos? ¡Eh! Lo he grabado, lo he grabado. Lo he grabado. Let's go. Enseguido. Let's go. ¿Qué se te va para la derecha la moto? Sí, es que quiero que se cierren las puertas. Quiero que se cierren. Que me voy a ir para afuera. Un poco más. Ya, vamos. Ciérrate. ¡Ya está! Vamos. Joder. Y toda la tarde intentándolo, eso también. Joder. Se pudo. ¿Ves, Ubisoft? ¿De qué tenías tanto miedo? Ahora explota todo. Sí, sí. Ahora, alerta roja a las oficinas de Ubisoft. Lo han conseguido. Joder. Dios mío. No. No.